En los últimos años, brotes graves de enfermedades han puesto un nuevo enfoque en el proceso crucial de cómo se desarrollan, cómo se prueban y cómo se aprueban las vacunas en los Estados Unidos. El Comité Asesor sobre Prácticas de Vacunación, o ASIP, por sus siglas en inglés, no es conocido por muchas personas en los Estados Unidos. Sin embargo, su función en la protección y mejora de la salud del país es fundamental. El Comité y su trabajo han sido parte de nuestras vidas protegiendo nuestra salud desde a mediados del siglo XX. Por más de 50 años, el Comité ha aconsejado a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, también conocido como los CDC por sus siglas en inglés, sobre las recomendaciones de vacunación para todas las personas en los Estados Unidos, incluso quién se debe poner qué vacuna y cuándo, y además las precauciones y contraindicaciones de vacunación. Sus recomendaciones son revisadas y adoptadas por los CDC como estándares de atención médica para médicos en todo el país. Entonces, ¿quiénes conforman el Comité? ¿Y cómo llegan a las decisiones sobre las recomendaciones? El ASIP consiste en expertos seleccionados por el Secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos siguiendo un proceso de solicitud y nominación. La mayoría de los miembros son expertos en vacunología, inmunología, pediatría, medicina interna u otros campos de salud importantes. Y un miembro votante representa a los consumidores, ofreciendo opiniones sobre los aspectos sociales y comunitarios de la vacunación. El Comité también cuenta con representantes no votantes de organizaciones profesionales de atención médica y de salud pública destacadas y representantes ex oficio que representan a otras agencias federales. Es importante mencionar que los miembros del Comité deben declarar cualquier conflicto de interés y se deben recusar en discusiones o votos si se considera que sus conflictos son motivo de preocupación. Estos miembros del Comité tienen muy buen conocimiento sobre las vacunas, medicina y salud pública, pero sus conocimientos son solo parte del proceso de desarrollo de las recomendaciones. Antes de hacer cualquier recomendación, los miembros del ACIP revisan los datos e información de cada vacuna cuidadosamente. Consideran la seguridad y eficacia de la vacuna cuando se administra a edades específicas. Después que la FDA, por sus siglas en inglés, aprueba o autoriza una vacuna, el ACIP examina los estudios rigurosos realizados por los fabricantes de la vacuna para asegurarse de que sea segura y eficaz en determinadas edades. Los miembros del Comité evalúan la gravedad de la enfermedad y la eficacia de la vacuna para enfrentar la carga de la enfermedad. Las vacunas recomendadas para niños y adultos ayudan a prevenir enfermedades que pueden ser graves y potencialmente causar problemas de salud de largo plazo o la muerte. Algunas vacunas se recomiendan para todos. Otras podrían solo recomendarse para ciertas personas según su edad u otros factores de riesgo. A veces, un paciente y su proveedor de atención médica decidirán juntos si la vacunación es beneficiosa. Los miembros también examinan la factibilidad de poner en práctica las recomendaciones. También se pueden considerar los factores que pueden afectar la implementación de una recomendación de vacunación. Una norma ampliamente utilizada para evaluar información, conocida como GRADE por sus siglas en inglés, o calificación de recomendaciones, análisis, desarrollo y evaluación, se aplica en la revisión de la información sobre la vacuna. Los resultados de esta evaluación GRADE y otras pruebas que la CIP considera al formular una recomendación son presentadas usando la estructura ETR por sus siglas en inglés de evidencia a recomendación. Este método considera factores clave como el balance de beneficios y daños, el tipo y calidad de evidencia, valores y preferencias de las personas afectadas y un análisis económico de salud. También se tienen en cuenta los efectos en la comunidad y las reacciones de la comunidad, así como el efecto en la equidad de la salud. Discusiones y deliberaciones ocurren durante las reuniones del ASIP, las cuales están abiertas al público. Las reuniones también ofrecen un período para el comentario del público para que las comunidades puedan compartir sus opiniones antes de que se adopte una decisión definitiva. Estas medidas proporcionan transparencia en cuanto a las decisiones y opiniones del comité. Si hay suficiente información para avanzar con una recomendación de vacunación, se requiere quórum para que el comité actúe. Una vez el ASIP hace una recomendación, el director o la directora de los CDC aprobará, modificará o rechazará la recomendación del ASIP. Si se aprueba, la recomendación se publica en el Informe Semanal de Morbilidad y Mortalidad de los CDC. Y cuando se publique, representa la recomendación oficial en los Estados Unidos. Entender el proceso y la importancia de las recomendaciones del ASIP ayuda a los profesionales de la salud a tener la confianza de que las vacunas que recomiendan son seguras y eficaces. Visite el sitio web de los CDC para obtener más información sobre el ASIP y para ver las recomendaciones de vacunación más actualizadas para su práctica clínica.